El 5 de mayo de 2023, la Agencia de la ONU para la Salud declaró el fin de la emergencia por pandemia. Sin embargo, en América Latina y el Caribe los problemas permanecen. Tenemos que actuar. Actuar con urgencia para recuperar y transformar la educación. En mi escuela muchos no sabemos leer ni hacer sumas básicas. Y esto no me gusta. Yo quiero una escuela donde aprenda mejor, mis profesores estén felices, me sienta bien, pueda tener clases de computación, me enseñen a cuidar el planeta. Y mucho, mucho más. La UNESCO creó el Fondo Multipartner para la Recuperación y la Transformación de la Educación en América Latina y el Caribe. Para apoyar a los países de la región, el fondo gestionará recursos de gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales y del sector privado. tenemos que actuar con urgencia. Súmate a la recuperación y transformación de la educación.